Conductores indisciplinados siguen quedando registrados en cámaras de video. En imágenes podemos apreciar a estos motociclistas que transitan como si nada en contravía por la carrera 11 en pleno centro de la ciudad. Esta maniobra peligrosa puede producir graves accidentes y lesiones a los implicados, ya que el conductor o peatones que van en sentido correcto no esperan encontrarse de frente con otro vehículo y pueden no frenar a tiempo. Pero también esta acción tiene sanciones, una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, de 877 mil 800 pesos más la inmovilización del vehículo.